Los tiempos mucho han cambiado Mucha gente me ha fallado Recuerdo yo mis pininos Cuando paseaba caballo Cuando éramos muy unidos Una empresa de un solo estado Sinaloa éramos uno Sin avaricia ni reclamo He perdido muchos hombres En batallas por traiciones Tengo socios detenidos Son compadres, son los míos Hijos como me hacen falta Serafín y Vicentillo Cuando regresan al rancho Me preguntan los mayitos Tuvimos muchas reuniones Y negocios de a montones Pero también hubo fiestas Broncas y también apuestas Pero todos siempre firmes No había envidias, al contrario Con mis hijos, con mi madre Fueron los tiempos del mayo Mujeres no me faltaron Ni tampoco un buen caballo Con los músicos en vivo Pidiendo yo mis corridos Con mis cervezas en la mano Las escuadras descargando Con mis botas y sombrero Orgulloso de ese ranchero Vicentito, te nos fuiste Eso fue un dolor muy triste Voy perdiendo a mis amigos La vida ya no es lo mismo Antes todo, siempre firmes No había envidias, al contrario Con mis hijos, con mi madre Fueron los tiempos del mayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!